No lo dejé caer No lo dejé caer Déjalo, 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 déjalo ir Juégalo, juégalo, juégalo para salir No lo dejé caer No lo dejé caer No lo dejé caer Déjalo, 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 déjalo ir Juégalo, juégalo, juégalo para salir Deja todo lo malo, todo lo feo, todo lo lodo, todo el lodo Déjalo quemar Pete de cabeza como coco, no lo loco, poco a poco Echa pa' allá Deja todo lo malo, todo lo feo, todo lo lodo, todo el lodo Deja lo quemar, mete de cabeza como coco, no lo loco, poco a poco, hecha pa' ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!